En lo natural tienes que creerlo primero y después verlo. Que la fe es recibir antes de que se manifieste. Pero en el espíritu, tú tienes que creer, ver antes de que, a no ser que tú lo veas, no lo puedes creer. No me ayude, tranquilo. Tenemos varios pastores por aquí. Entonces, tienes que verlo primero, tienes que verlo. Tus palabras forman imágenes. Tus palabras forman imágenes. ¿Para qué? Para que tú lo creas. Porque tienes que verlo antes de creerlo. Cuando Dios le dijo a Abraham, súbete y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, todo lo que tus ojos ven, te lo voy a dar. Y antes de eso le dijo, mira las estrellas. Tu descendencia va a ser como las estrellas. Dios quiere que tú veas en el espíritu antes. Es que no lo puedes creer a no ser que lo vea. Por eso es que el enfermo tiene que verse sano. Antes que lo pueda creer. Y las palabras que tú te declares, esas palabras forman una imagen de sanidad en ti. Y tú que estás pelado, que no tienes dinero para nada, tienes que empezar a comprender cómo salirte del hueco de escasez. No es que yo me pare aquí y te diga, Dios te prospera, ¿cómo lo hago? Tus palabras desarrollan en ti un cuadro. Porque tú empiezas a decir lo que Dios dice. Por eso dice en Romanos 4, llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Si fuesen cómo? Si fuesen como Dios dice que debería ser. ¿Y cómo Dios dice que debería ser? Bueno, si el médico dice que yo estoy enfermo. Y la Biblia me dice que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario para que yo fuera sano. Y por su llaga he sido sanado. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Que yo soy sano porque Cristo pagó por mi sanidad. Pero todo dice que estoy enfermo. Todo lo dicen menos Dios. Déjame decirte, no es que sea mentira lo que el médico dice. ¿Se pueden ir ustedes aquí? No sé qué están haciendo aquí. No es que... ¡Adiós! ¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida! ¡Agentino! Oye, no es que sea mentira lo que dice el médico. Porque si... No es mentira lo que dice el médico, ni es mentira lo que dice Dios. Es que hay dos tipos de verdades. Hay una verdad natural y una verdad divina o espiritual. Entonces, el médico te está diciendo la verdad de sus estudios. Enseñándote a ti los análisis y enseñándote a ti los rayos X. Eso es una verdad. Una evidencia de verdades. Pero entonces Dios, por el otro lado, la Biblia me dice que por las llagas de Cristo sí es sanado. No que me voy a sanar, que fui sanado. Entonces, ¿se va a hacer lo que Dios dice? No, hombre, no. Se va a hacer lo que tú escojas. ¿Qué verdad escoges tú? Es lo que se va a hacer. ¿Me siguen lo que hablo? La verdad que tú escojas es la verdad que toma prominencia en tu vida. Así que tú puedes escoger lo que Dios dice. Y pelear a lo macho y a lo hembra con tu mente. Porque vas en contra de la lógica natural humana. Que es donde viene esa verdad. Y tu mente está acostumbrado o acostumbrada, tu mente acostumbrada a funcionar a través de lógica y de los sentidos. Es más fácil escoger. Y estamos hablando de cristiano. Estamos hablando que tú eres cristiano, recibiste a Cristo. Y ahora para ti hay disponibles un montón de cosas. Pero esas cosas hay que creerlas. Y es muy difícil creerlas cuando nosotros tenemos una mente que está educada a la lógica natural humana. Y mientras más inteligente tú eres, más tú te crees que eres superior. Y tal vez eres más estúpido por ser más inteligente. Por el motivo que tu inteligencia podría chocar con la de Dios. Y ahí sí eres un estúpido. Porque te pones tú como Dios entonces. Si Dios dice algo y tú le vas en contra. Tú te estás poniendo a su nivel y sentándote en la mesa con él a discutir atrevido. Tú puedes ser inteligente conmigo. Y con el otro, y con el otro. Pero no te metas con Dios. Porque esa es otra liga. Otra liga. Eso es como el equipo de high school jugar con los Yankees. Otra liga. ¿Me reciben lo que digo? Sí. Entonces lo que quiero que comprendan. Es que nuestras palabras declarando lo que Dios dice. Esto lo tengo aquí pero no se me meten aquí. Dios me está dando esto ahora. Declarando lo que Dios dice. Estoy bombardeando con palabras ungidas. Porque estoy hablando lo que Dios dice. A mi propio estilo. Puedo aprenderme de memoria lo que dice el versículo bíblico. Pero hay varias versiones que hablan diferente. Uno dice que está lloviendo. El otro dice que está cayendo agua. El punto es que tú dices con tus palabras lo que Dios dice. Y declarárselo a tu mente. Porque tu mente es. No tu cerebro. No tu cerebro. Mira tu cerebro. Dios mío. ¿Me están recibiendo otro que estoy hablando? Tu cerebro es el órgano o la herramienta. La cual Dios utiliza para que tu alma se manifieste. El cerebro es un órgano físico. Una herramienta física. Y es la parte del cuerpo que Dios utiliza para que tu alma se manifieste. ¿Qué es tu alma? Tu mente, tus emociones y tu voluntad. Si tu cerebro se daña. Se lastima o se daña. Tu alma entonces no puede manifestarse con la misma habilidad que se manifestaba antes de que se dañara el cerebro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero tu mente sigue contigo. Acuérdese. Leyeron lo que pasó con el rico que muere y maltrataba a Lázaro. Lázaro estaba en el cielo y él estaba en el cielo de Abraham. Lázaro en el cielo de Abraham y él en el infierno. Y entonces él se acordaba. Déjame regresar. Le decía. A yo poderle decir a mis hermanos como es la cosa. Le dijo. No, de aquí para allá nadie puede pasar. Él se acordaba de todo lo que hizo. Porque tu mente sigue contigo. Aunque ya el cerebro no está. Porque el cerebro se quedó con el cuerpo aquí. El cerebro se queda con el cuerpo aquí. Pero ya después que tú te sales del cuerpo. Tú no necesitas el cerebro para que se manifieste tu alma. ¿Me entiendes? No me van a repetir todo esto. Me están mirando. ¿Me comprenden lo que estoy hablando? Entonces. Lo que estoy diciendo aquí. Es que tenemos que entrenar el alma. Y tú entrenas el alma. A través de tus palabras. Porque tus palabras crean imágenes. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Estoy enfermo y es una verdad. Natural. Pero Dios dice que estoy sano. Entonces tengo que llamarme sano. Aunque esté enfermo. Eso no tiene sentido. Pero no es por sentido. Porque la palabra de Dios no se recibe por sentido. Se recibe por revelación. Claro que no tiene sentido. Porque las lógicas son diferentes. Pero. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12. Que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Que es nuestra alma. Nuestra mente. Porque mientras más yo siga pensando de esa manera. Acuérdate que nosotros hemos sido trasladados. De un reino de tinieblas. A un reino de luz. Donde Cristo reina. Que es un reino. Un gobierno. Esto es un gobierno. Con diferente constitución. Con diferentes leyes. Y métodos. Pero yo. He sido trasladado. Pero. Porque recibí a Cristo. He nacido de nuevo. Le he entregado mi corazón al Señor. Dice la Biblia. Cuando eso sucede. Hay un. Naces de nuevo. Hay un traslado. Pero tu mente sigue igual. Tu mente tiene que ser ahora renovada. A este nuevo. Reino. O gobierno. Por eso dice Pablo. Hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Ah? Renovar nuestro entendimiento. No te conformes. A esta era. A este siglo. A este tiempo. No te conformes. A ser como eras. Tu mente tiene que ser cambiada. A pensar como Dios piensa. Pero como piensa Dios. Si tu pasaste segundo grado. Pues lees la Biblia. Así es como piensa Dios. Porque la Biblia no fue. Realmente. Esta no es palabra de Juan. Ni de Pedro. Ni de Moisés. Ni de Zacarías. Ni de Isaías. Esta es palabra de Dios. A través de sus secretarios. Nosotros decimos, Lo que escribió Juan. Lo que escribió Moisés, Decimos así. Pero en realidad. Ellos fueron secretarios. Yo tengo una secretaria. Cuando mi secretaria manda algo. Ella no puede mandar nada que yo no sepa. Cuando ella me representa a mi. No importa que tu recibas algo del secretario. El pastor dice. Aunque lo escriba ella. este es un secretario Juan todos ellos eran secretarios del Espíritu Santo entonces la palabra de Dios dice tal cosas y tal cosas y tal otras pero yo sigo pensando como antes ¿por qué tú crees? oye estoy pidiendo una cosa con tratamiento diferente de lo que estoy ¿por qué tú crees? los israelitas salieron de Egipto leyeron eso fueron cuatrocientos y pico de años de esclavos y Moisés los sacó de Egipto y fueron y cruzaron los milagros tremendos que los sacaron de todas las plagas que Dios mandó para que el faraón se rindiera y le dejara salir y después como cruzaron el mar rojo etcétera, etcétera pero llegaron a la tierra prometida mandaron diez que es el primer error él manda diez espías puede ser un error puede ser que no quería ver pero bueno tal vez por donde entrar pero ese es el problema tú mandas espiar algo que ya Dios te dijo que era tuyo ¿me entiendes lo que hablo? y eso abrió una puerta para situaciones que no debería ser porque todo lo que Dios les dijo a ellos ellos vieron que era exactamente igual excepto Dios nunca le dijo que había gente allá adentro y que eran guerreros entonces dos de ellos Josué y Caleb decían si vamos podemos entrar podemos comérnoslo como pan pero los otros ocho dijeron no y pudieron comerle el cerebro con sus negatividades al resto que aceptaron perfectamente lo que decían los ocho y no lo que decían los dos ¿por qué? ¿por qué tú crees que no pudieron entrar? por su mentalidad ellos nunca habían peleado con nadie ellos eran esclavos tenían una mentalidad de esclavos eran libres pero en su mente eran esclavos porque el hombre libre dice vamos aquí hay el otro no, 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 no ellos seguían que no podían el esclavo no puede el esclavo está sometido ¿cómo vamos a enfrentarnos con esta gente? si son guerreros nosotros nada más que sabemos ser ladrillos ¿me entiendes lo que estoy hablando? así que aunque eran libres tú has recibido a Cristo pero eso no quiere decir que vas a entrar en tu tierra prometida no sé que cambie tu mente es lo que te quiero decir a ti con todo lo que te acabo de decir si tú sigues pensando como antes tú tienes que pensar como Dios piensa para entrar en tu tierra prometida ¿cómo piensa Dios? lee la Biblia y vas a ver como Dios piensa esa es la palabra de Dios léela re que te léela y re que te declarala porque esas palabras te entran a tu mente y te hacen te pintan imaginaciones las cuales tú empiezas a verte como Dios quiere que tú te veas y empiezas a creerlo así es como trabajan las cosas espirituales qué silencio de aquí no sé si están dormidos si tienen hambre o si están pensando en el derrocamiento de Maduro algo están pensando yo no sé algo están pensando no sé qué piensan ustedes me siguen mis palabras la mente tu alma es tu mente ¿qué es tu alma? tu mente emociones y voluntad nosotros decimos y lo aceptamos porque vamos a salir a evangelizar y a salvar alma eso es mentira tú vas a salvar espíritus porque tú eres un espíritu tú no eres un alma y el que se salva cuando tú te mueras sale tu espíritu de ti que la Biblia le llama el hombre interior sale tu espíritu de ti y algunos bueno espero que todos vayan para el cielo pero usualmente no todos vamos al cielo algunos vamos para el infierno vamos no van yo no cuidado 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 ¿por qué? porque el que tú es el que va para el cielo o para el infierno ¿quién eres tú? el hombre interior ¿quién es el hombre interior? tu espíritu ¿y por qué voy al cielo mi espíritu? porque Cristo vive ahí tú lo recibiste al tú recibir a Cristo tú no recibes vida eterna cuando te mueras tú recibes vida eterna cuando Cristo entra Él es la vida eterna cuando Él dice yo soy el camino la verdad y la vida está refiriéndose a la vida eterna la vida eterna no es cuando tú te mueras la vida eterna se recibe en la tierra si tú estás esperando recibir vida eterna cuando te mueras vas a encontrarte un caldero caliente esperando sobre el agua hirviendo esperándote y uno con con tarro y un tridente al lado tuyo es aquí donde se recibe la vida eterna y por eso puedes ir a vivir con el Padre porque tienes la misma vida que el Padre tiene no hay un choque luz con luz tú tienes luz en tu espíritu tú no puedes entrar con tinieblas o oscuridad y arriba y como recibo luz Cristo dijo yo soy la luz del mundo recibiendo a Cristo me siguen lo que estoy hablando todo lo que estoy diciendo aquí wow levanten las manos en alto tremendo tremendo la luz la luz entonces Cristo vive en nuestro espíritu y eso lo leímos dice en Colosense estamos completos en él quiere decir que somos perfectos en nuestro espíritu imperfectos en nuestro exterior pero en nuestro interior somos perfectos el alma no es tu espíritu el alma es tu mente tus emociones y tu voluntad y esa alma tiene que ser cambiada o tú seguirías pensando como pensabas antes aunque fuiste trasladado de reino de tiniebla al reino de luz tú sigues pensando como antes y como sigues pensando como antes recibirás lo mismo que recibirías antes aunque si te mueres vas al cielo porque recibiste a Cristo pero no hay cambio en lo que vas a recibir en esta tierra porque en esta tierra para tú entrar en lo que es prometido tienes que cambiar tu mente esa es la renovación acuérdate nuestra mente controla nuestra alma es la controladora tu espíritu no es quien controla ni tu carne es tu alma por eso dice la biblia el espíritu y la carne están en constante lucha ¿por qué? por controlar el alma porque ante que tú recibieras a Cristo la carne controlaba el alma totalmente y si hay varias cosas morales que tú aguantabas era porque tal vez tu padre te lo enseñaron hay cierta en ti había cierta moralidad pero realmente las cosas de Dios el espíritu estaba muerto revive ¿cómo? naciendo de nuevo naces de nuevo recibes la vida que es Cristo mismo recibes la vida eterna tu espíritu nace de nuevo ahora tu espíritu al nacer de nuevo quiere controlar tu alma pero la carne sigue la carne tienes que someterla y eso no es fácil por eso sigues mirando a la mujer que no es tuya no te rías Catalina que tú estás mirando también al vecino entiendo lo que te quiero decir entonces hay una lucha una batalla porque el diablo te va a poner al vecino el día que te pasaste con tu marido y él te va a decir palabras bellas que salen del mismo infierno lo que quiero que comprendas es que la carne se somete y toma un esfuerzo para someterse pero siempre vas a tener la carne hasta que te mueras tú puedes ayunar hasta que pierdas 50 libras y te lleven cargado cuando termines de ayunar de nuevo tu carne porque la carne es la carne la carne es un cuerpo terrenal que opera de acuerdo a la tierra sin embargo mientras más tú renueves tu entendimiento a través de la palabra de Dios más sometes la carne y vas a ver que esa lucha a veces gana la carne pero empezamos a ganar más el alma que gana la carne que siempre va a ganar el alma el espíritu a través del alma no sé el alma siempre está en control la mente y las emociones hay gente que se inclina más a la mente más a las emociones a ambas pero la voluntad recibe de la mente y de las emociones y hace la decisión entonces quien controla a quien el alma es la que controla por eso me lo puedo poner ahora Santiago 1 21 lo pusimos en el primer servicio Santiago 1 21 ¿puede ser? parece que no puede ser no es que yo creo que tengo una máquina ahí no sé una máquina vieja yo creo no todavía no ha pasado deja ver pero me están siguiendo lo que hablo ok dice el versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada ¿qué palabra está hablando? la palabra de Dios recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas esto lo escribe Santiago a la iglesia cuando ellos recibieron esto muchos decían pero ¿para qué? pues yo soy salvo ya yo recibía a Cristo pero es que no estaba hablando del Espíritu tu espíritu fue el que fue salvo cuando recibiste a Cristo tu alma tiene que ser salvada por ti a través de la palabra tu mente y tus emociones tienen que someterse a la palabra de Dios y de la única manera que se va a someter es un bombardeo de esta palabra hacia tu mente y a tus emociones tu alma se salva tú salva a tu alma a través de meterle palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios me recibe lo que hablo ¿por qué? porque la estás entrenando acuérdate que tu mente es el obstáculo cuando tu mente no comprende algo obstaculiza ¿me siguen lo que habló aquí? obstaculiza esta señora me ha pasado 20 veces pero me acuerdo de este ejemplo que fue hace años ya ella tenía un problema de un tumor y vino aquí y empezó a decirnos que el médico le había encontrado un tumor los análisis el regallor X entonces pusimos tres o cuatro damas de ¿cómo se llama esto? de intercesión intercesoras a orar por ella y tuvieron como una hora ahí con ella ella sí yo creo se fue entonces la semana después ella llega y le preguntaron yo estaba ahí le preguntaron bueno cuéntame ¿qué pasó? ¿fuiste al médico? yo sé que al médico fuiste dice bueno yo sé pero yo estaba creyendo pero yo sabía que era muy duro usted comprende los análisis estaban claros a mí me enseñaron el MRI y me enseñaron los rayos X el tumor se veía así que aunque yo creí yo sabía que era muy difícil ese yo sabía ¿qué es yo sabía? yo sabía que estaba lleno de duda yo sabía cada vez que te meten un yo sabía eso es el no poder entrar a tu pedazo de tierra prometida porque todavía piensas como una esclava esclava ¿qué? al método que te han enseñado desde chiquito si Dios se aparece y te dice esto es rojo y tú lo ves azul Dios quiere que tú digas que es rojo pero ¿cómo es posible? ya tú ves ya tú no puedes ¿quién dijo que eso era azul? o que eso era rojo ¿quién dijo que eso era azul? alguien dijo este color se llama azul pero tal vez Dios quería haberle puesto rojo entonces ese color que siempre ha sido azul Dios dice aquí arriba eso es rojo pero tú no tú quieres seguir diciendo que es azul porque todo el mundo dice que es azul entonces quédate quédate con el azul estúpido quédate con el azul Dios sabe niveles que tú no sabes y Él fue el que hizo los colores sin embargo el hombre fue el que le puso nombre y los hombres siempre están equivocados dale un aplauso al Señor por eso yo siempre digo ¿hasta dónde puedes tú creer? porque Dios es un Dios que opera en lo imposible Él opera en lo imposible y como opera en lo imposible acuérdate que nuestra mente está desarrollada a que las cosas son fáciles difíciles o muy difíciles pero de ahí para allá son imposibles fáciles bueno muy fácil fácil difícil muy difícil ya después de muy difícil es cero es imposible ahí es donde opera Dios es lo imposible entonces la mente no puede captar la mente dice esto es un extremismo tuyo que después que te enseñen los rayos X después que te enseñen los análisis de sangre tú digas que no y te pongas a decir aquí lo contrario ah pero Romano dice llamar las cosas que no son como si fuesen si fuesen como si fuesen como Dios la ve ah pero tienes que ser real claro que yo soy real pero llega un momento que tu mente empieza a comprender que las verdades divinas son más reales que las verdades espirituales escucha yo sé que eso no es fácil ni yo he llegado 100% a eso yo estoy subiendo la escalera igual que tú pero tenemos que seguir para adelante y reconocer que lo que Dios dice es mayor aunque mi mente diga tú eres un loco hasta donde puedo yo creer y todo es una prueba todo es una prueba así que las cosas por eso que Dios dice para mí no hay nada imposible y como creemos en él entonces dice en otra porción al que cree nada les imposible todo es posible para el que pueda creer ¿por qué? porque para él todo es posible entonces si yo creo en él en él en él en él todo es posible para mí entonces el punto aquí es reconocer que nuestra alma tiene que ser salva y tú eres quien la salva ¿cómo? con la palabra de Dios bombardeándola con la palabra de Dios declarando palabras constantemente creando imágenes en tu mente porque tienes que ver antes de creer si no ves no puedes creer mira hacia el norte hacia el sur etcétera etcétera cuál es tu visión que tú estás mirando que tú quieres ser abogado tú estás estudiando que tú quieres ser enfermera tienes que verte tienes que verte vestida blanco con el estetocopio o cómo se llama estetocopio ¿cómo se llama eso? o mirándole el fondo del ojo no sé lo que vas a ver pero tienes que verte en el adonde y dándole gracias a Dios que es parte porque Dios quiere prosperarte ¿tú sabías eso? Dios lo que tiene para ti son escalones hacia arriba no escalones hacia abajo entonces ¿qué otra cosa puede haber? ¿cómo tú te ves? Proverbios dice que así como el hombre se ve tal es él ¿cómo tú te ves? esto de estas mujeres yo soy más eso es tremendo porque muchas mujeres no se ven como más han tenido tantas malas experiencias en su casa con sus padres en las escuelas con su familia con sus maridos con los hijos que se ven a un nivel totalmente pobre por eso esto yo soy más es algo que le ha puesto Dios a mi esposa de ayudar a la mujer a levantarse a través de la palabra de Dios reconociendo que es mucho más de lo que ella piensa que es pero eso encaja con los hombres también pero encaja más con la mujer porque a veces son los hombres los que han pisoteado a las mujeres los maridos diciendo a la mujer que son una estúpida cállate no hables más ella se lo cree deja al tipo ese carajo da un aplauso al señor se merece que lo deje como una papa caliente es satanás hablando a través de sus labios por eso que tenemos tanto cuidado cuando nos casemos con quien te casas el noviazgo es muy rápido muchacha joven ten cuidado dale tiempo porque alguien sea hermoso grande fuerte así como yo no te derritas dale tiempo a que Dios te muestre porque al principio todo es ay que bien esto todo está bien los primeros meses ve después con calma y aunque no que es cristiano puede ser cristiano y no haber entrado a su tierra prometida y ser tremendo machista ¿me estás oyendo? si es cristiano tiene chance en cambiar pero tú no puedes esperar 20 años que cambiar porque te pisotea tú y acaba con tu vida no, no, no con calma no te apures no te apures y si no trabajas ni te metas oye lo que te digo Ernestina escucha lo que te digo si no trabajas ni te metas porque cuando te cases menos va a trabajar porque tú quieres ser enfermera con el tetocopio no he predicado nada de lo que tengo en la vida pero creo que compartí lo que tenía que compartir y di lo que tenía que dar y es una cosa rápidamente un pedacito nada más que lo que tengo aquí porque tengo que decir esto a quien tú agrades esa persona que tú agradas va a soltar bendiciones sobre ti en tu trabajo si tú agradas a tu jefe o al dueño de la compañía tú vas a recibir promoción y cuando digo que le agradece a tu jefe no quiere decir que le enseñe la rodilla ¿viste? si cuidado que hay muchos tipos de agradecimientos estoy hablando de tal vez tú eres la única que llega si le dices buenos días aunque no está en tu job description tú le dices si quiere café no yo no tengo si quiere café porque eso no está en mi descripción pregúntale si quiere café eso no te importa a ti dale un poco una taza de café al jefe le agradas cuando llegue el momento te va a pensar en ti de darte la promoción comprendo que te quiero decir tú que eres mesera en un restaurante tú sabes cuando tú haces dinero de verdad en los tips las propinas agrada al cliente no ya es que quieres aquí es uno de esos que pasa mi amor como tú estás y te tira el plato oye mi vida que tú quieres no mi vida mi amor que para este respeto te dice mi vida mi amor que es esto que tú quieres cariño quien es esta vieja que me diga mi cariño pero es así y entonces el plato bueno usted me dijo que con papa frita yo le dije no yo le dije papa papa hervida no aquí dice papa frita cámbialo señora cámbialo lo que te quiero decir tú sabes por qué porque la propina es el 10% el 15 el 20 y hasta el 25 se da si la persona se agrada y algunos de ustedes le dan 0% porque el que se agrada suelta estoy enseñándole algo importante ahora tengo que compartir algo si suelta aquí para que Dios te ayude para que Dios te dé el 25% mientras yo estoy hablando a algunos de ustedes si tienen que venir aquí traer un altar tienen que traer una ofrenda hay algunos de ustedes que Dios le está diciendo algo están aprendiendo algo ahora te voy a decir algo viernes o sábado nunca devuelvas la comida en un restaurante yo trabajé en un restaurante cuando estaba allá en Oklahoma en el en el Bible College yo te digo a ti esos cocineros están y vienen cada mesero y le traen un papelito con arroz frijoles picadillo lo que fuera el cocinero va y saca va y saca cuando está por el tercero o cuarto viene y dice oye mira en la mesa a nueve no le gusta eso dice que te lo hiciste te lo pidió bien hecho y está crudo tiene que hacerlo de nuevo no lo quiere está frío el puré ¿cómo? primeramente te van a mentar la madre hasta el final porque este se atrasa completamente todo y después que él te diga a ti todo lo que quiere decirte te va a escupir la comida ay no me diga eso pastor pues mira yo lo he hecho siempre pues con tomate la escupí el tipo te estoy educando para que los gérmenes no entren a tu cuerpo viernes o sábado no ríete haz lo que te digo tú no sabes esas cocinas como se ponen los viernes o sábados cuando están repletos el restaurante la presión de esos cocineros el devolverle algo a un cocinero un viernes o un sábado que está desesperado por terminar quiero decirte que te ponen a ti porque primeramente no son cristianos la mayoría y algunos son cristianos que recibieron a Cristo hace dos domingos ¿cuántos van a devolver su comida los viernes o sábados? eso es lo que me interesa usted dice pero en la iglesia no se debe hablar de esto la iglesia se debe hablar de todo de todo el pastor debe ser un educador del pueblo en las partes espirituales y todo lo que te puede hacer daño ¿por qué dije esto? no lo sé pero creo que es sabio lo que te estoy diciendo por experiencia que trabajé en restaurantes por tres años en varios restaurantes diferentes en Oklahoma que son santas la gente ahí aquí Dios sabe lo que te hagan a venir entonces ya tengo que acabar esto ya están desesperados policianos el que le agrada escucha escucha Dios quiere ser agradado eso quería decirte ahora porque aquel que es agradado suelta y da a quien tú agrade esa persona tú le caes bien y quiere bendecirte de una manera o de otra ¿de dónde se recibe esto? Dios quiere ser agradado ahora ¿cómo agrado a Dios? creyendo en lo que Él dice y no dudar su palabra creer en su palabra y no dudarla creer en su palabra y no dudarla algo tienes que hacer para agradar a Dios ¿cuál es? creer en su palabra y no dudar no solamente creer en su palabra no, 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 no esta señora yo dije la historia completa regresó y dijo yo sabía ella creía en su palabra pero la dudó entonces ¿tú sabes cómo se llama? ¿tú sabes el nombre de creer en su palabra y no dudarla? ¿sabes cuál es el nombre? ¿cómo se llama eso? ¿cómo? ¿cómo? fe creer en su palabra no es fe es creer en su palabra y no dudarla eso es fe puedes creer en su palabra pero 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 yo sabía me imaginé la evidencia es muy fuerte hay que ser realista todas esas cosas te llevan o te mantienen en tu manera de pensar como antes pero ya tú no estás como antes tú has sido trasladado a otro gobierno toma esfuerzo esto tremendo pero tienes que hacerlo acuérdate después que tú recibas a Cristo la Biblia habla un 15% del cielo después que tú recibas a Cristo si tú te mueres no tienes problema con leer la Biblia porque vas para el cielo pero si te vas a quedar aquí abajo mejor que la leas porque todo lo que está hablando ahí es de cómo operar y vivir aquí abajo creer en su palabra creer en su palabra y no dudarla que dice Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 lo tienes ahí rápido Hebreos 11.6 ¡Ah! mira si tuviera sombrero me lo quitaba pero sin fe pero sin fe es imposible agradar a Dios quiere decir que para agradar a Dios ¿cómo agrada a Dios? creyendo en su palabra y no dudándola eso se llama fe porque si no creo en su palabra o si la dudo no tengo fe y sin fe es imposible agradar a Dios Dios te suelta lo que Él tiene porque la fe son tus brazos espirituales que tú apropias aquello que Dios te suelta ahora bien ya para acabar ya para que se vayan de aquí ¿alguno de ustedes antes de ir se tiene que venir aquí y poner dinero aquí? algunos ¿quién? tú sabrás quién eres tú que sé yo quién eres tú yo nada más que me he revelado esto cuando esa muchacha vino y puso eso ahí de que habían otros ya tú harás de acuerdo como te digo ahora bien la importancia es que aunque creamos la fe tiene un mecanismo catalizador que empuja y opera la fe que se llama amor porque la fe obra por el amor es lo que dice la escritura en Gálatas ¿amén? la fe obra por el amor ¿cuál es esa porción? ponme es Gálatas que 5 es Gálatas 5 la fe deja esa misma ponla porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión sino la fe es lo que vale es lo que me agrada el Dios está diciendo todo lo demás está bien pero lo que a mí me agrada es la fe esto es lo que vale ¡ah! pero obra por el amor funciona por el amor ¿me recibe lo que estoy hablando? entonces tú tienes que comprender aquí que el diablo va a hacer lo posible para que una de esas ramificaciones del amor no operen ni funcionen como por ejemplo algo va a pasar para que tú no perdones a la persona algo va a pasar para que tú no la toleres algo va a pasar para que tú la juzgues hay diferentes maneras que el amor se proyecta poca misericordia ¿me están oyendo lo que quiero decir? ese es el amor entonces la fe obra por el amor ese es el catalizador el que hace que funcione la fe pero ahora ¿en qué área estoy yo fallando? el diablo va a tratar de tocar diferentes áreas en las cuales te va a poner a prueba ¿para qué? para que tu fe no opere con la fuerza que tiene que operar ¿a quién tienes tú que perdonar? ¿eres tú usualmente una mujer un hombre chismoso? te juzgas con facilidad tienes que empezar a estudiarte porque aquí el punto es que quiero recibir y sé que tengo que creer y no dudar en su palabra pero es que ahora me dice que la fuerza que hace que esa fe empuje y llegue a niveles altos es el amor me dice Gracias.